¡Está a mi cuenta! ¡Eres un puto cerdo, tío! ¡Cómo lo sabía, tío! Hola, Martilla. ¿Qué Martilla? ¿Qué dices? ¿No eres Martilla? Eri, que soy Arta, señor Potado, soy Arta, Artamios, Arta Game. Ale, ¿y por qué te llamas así, Arta? ¿Y por qué no tienes skills? Mira, eh... No puedo entrar a la cuenta. En plan, te lo digo así. No puedo entrar a la cuenta de X, Artamios, X. No puedo. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? No lo sé. Estaba jugando el otro día yo con Franella y con el retrasado de Adri, que estábamos echando un PvP contra Adri y Franella y tal. Y de repente se me crecía la cuenta. Entonces, después de echar los PvPs contra Adri y contra Franella, me metí y Franella me empezó a ayudar. En plan, dudo yo muchísimo que sea Franella encima. Llevamos un montón de meses hablando, grabando, llevándonos fuera de cámaras y tal. Entonces, Franella es que es imposible que sea, ¿sabes? Es como un amigo para mí. No entiendo nada. No, Arta, ni yo tampoco entiendo nada. Porque si me invitas con una cuenta que se llama Martilla, claro, y que yo me salgo de otra persona. Eres tú y claro, yo no sé qué hacer ahora mismo. Pero, Arta, una cosa. Tengo una cosa que contarte, ¿vale? ¿Me has robado tú la puta cuenta? Tranquilo, que yo no tengo la cuenta. Creo que es el quien ha sido de la cuenta. ¿Sabes quién ha podido ser? Sí, creo que es Adri. Porque el otro día, como que, como me invitaste tú con la cuenta, claro, yo pensaba que eras tú, pero no eras tú. Y me está hablando otra persona y me sonó la voz del Adri. Y entonces me asusté y me abandoné el grupo. ¿Cómo? ¿Que una persona ha entrado en mi cuenta y te ha invitado? Pues no sé, Arta. Tenemos que buscar algo para intentar solucionarlo, ¿no? ¿Pero cómo lo quieres solucionar? ¿Quién tiene la puta cuenta? Vamos a mirar si está conectada a tu cuenta y la invitamos y invitamos a hablar con la persona. Es que, Arta, creo que Adri, por lo que yo lo conozco, de informática sabe muy poco. Y a lo mejor saca un pincha con Franela para quitarte a ti la cuenta. ¿Qué quieres decir que ha sido Franela? No me jodas que sí que ha podido ser Franela porque me acuerdo cuando te quitamos la puta cuenta que utilicé yo una isla, se paró el juego, que es lo que pasó la otra vez. O sea, ayer pasó lo mismo y Franela no estaba en la isla. Eh, vuelvo en cinco minutos, ¿vale? ¿Qué cojones está pasando? Mira, como sea Franela, os lo prometo, os lo prometo, os lo prometo, os lo prometo. Este vídeo solo acaba de comenzar y aún no he repartido hostias. Y como la cuenta la tengo a Franela, os lo prometo que voy a ir a su maldita casa, voy a grabarlo y os lo prometo que voy a hacer lo que vosotros digáis en los comentarios. Bueno, chicos, lo que pasó en este vídeo. Esto lo estoy grabando justamente todos los días después de lo que haya pasado con la misma camiseta y por eso tengo mi cuenta. Y vengo a pediros que todo el mundo se suscriba al canal porque estamos súper cerca del millón. Suscribiéndose os vais a entrar los primeros de todos los vídeos que se publiquen en este canal ya que son diarios. Y chicos, no olvidéis utilizar el código Arte Latina de Fortnite que es un código súper gratis. Estamos a punto de unas 50.000 personas con el código. Tengo la voz reventada, pero todo esto es por vosotros. ¿Y por qué no poner el código Arte y unirte a esas 50.000 personas del Arte Squad? Franela. Hola. Mira, me estoy poniendo muy nervioso y estoy sospechando de que mi cuenta ahora mismo la tienes tú. ¿Yo? Claro que tú. ¿Y quién ha sido más? ¿Quién ha sido? Dímelo. Dímelo si tú lo sabes. Pero Arte, si yo no he podido quitártela. Si es que yo te ayudé y todo. Pero es que ¿y quién más? Y encima pasó una cosa súper curiosa en el puto creativo y tú sabes lo que pasó. Pero si yo no sé nada. Todo tiene sentido, tío. Todo tiene sentido y apunta que eres tú. Adri no ha podido ser. Porque es que el chaval es tonto y no le da más para la informática. ¿Y yo crees que sí? Yo solamente digo que quiero mi puta cuenta y tú tienes la pinta de ser el puto gilipollas que me la has robado. Pero que yo no la tengo. Te vas a ir a contar cosas a tu maldita madre. Arte, arte, arte. ¿Qué pasa? Arte. Me acaba de invitar tu cuenta. ¿Mi cuenta? ¿Otra vez? ¿Quién? ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba? Porque es que yo acabo de hablar con Flanella. Entonces él no puede ser. Es que Arte, no sé si decírtelo porque es que el chaval me ha amenazado. Y no sé qué hacer. Es Adri, ¿no? Es Adri. Es Adri. Es Adri. Pero no digas que te lo digas. Sí, no, vale. Ya está. Vamos, vamos a unir. Dios, qué maldito cerdo, tío. Qué maldito cerdo. Vale, señor Potato, Erick. Escúchame, escúchame. No, no, no. Escúchame, escúchame tú. Seguramente es que este 100%, si nos lo han robado, es para un propósito. Y ese propósito lo vamos a utilizar nosotros en nuestro beneficio. Seguramente ellos nos vayan a proponer un PvP de que si nosotros ganamos, nos devuelve la cuenta. Lo de siempre, sí. Y que si nosotros ganamos, te dejan de hacer bullying. Y que nunca, 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 nunca van a dejar de hacértelo. Hasta que vamos a hacer una cosa que vas a fingipar y te van a dejar en paz. 24 años, vamos. Van a ser tus esclavos. Y si que se den cuenta, voy a poner yo las islas hackeadas que tengo. Donde hay invisibilidad, daño por 4, hay muchísimas cosas. Pero claro, Erick, en el primer mapa vamos a dejar que nos ganen ellos para que se crean que son los mejores y piñen confianza. ¿Estás conmigo? Sí, harta, yo confío en ti. Perfecto. ¿Hola? Martilla. ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Quién es Martilla? ¡Está a mi cuenta! ¡Está a mi cuenta! Pranela, hijo de puta. Pranela, eres un puto cerdo, tío. ¿Cómo lo sabía, tío? Pranela, escúchame. ¿Te acuerdas que te dije hace tiempo que si te ganaba me quedaba tu cuenta? Y luego me dijiste que no. Dijiste que no le va a dar, que esto no va a quedar así. Menuda. Menuda, qué retrasa. ¿Y dónde está Erick? ¿Dónde está Erick? Invitar a Erick también. Vale, vale. ¿Y qué planes tenéis para mi cuenta? Vale, pues, escúchame, Erick y harta. Si nos ganáis en un puto, eh, a mí a Franela, cosa que no vaya a ganar, te doy tu cuenta. Si no, me la quedo yo. Erick, Erick, sabes que tenías razón, ¿no? Vale, Adri. Vale, perfecto. Me encanta tu propuesta. Pero vamos a añadir también tu cuenta. Si perdéis vosotros, me das tu cuenta. Eh, personalmente, harta creo que la vas a mochar, pero como nunca, en plan. Venga, cae de la boca ya y vamos al creativo, chavales. Vamos a Erick, tío, primer mapa. Seguimos el plan, eh. Madre mía, como empieza a repartir 200 como el otro día, yo voy a seguir el plan. ¡Ay, ay, ay! Estoy fallando mazo, tío. Estoy fallando mazo. Estoy fallando mazo. Estoy fallando mazo. ¡Ah! Puto. No, tío. No, 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 no. Vale, chicos, me acabo de silenciar. Y nos estamos dejando hablar para que se motive. Vamos, eh, vamos, chaval. Vamos, chaval, eh. Vamos, Erick. ¿Otra vez te han matado? No me lo creo, no me lo creo. Palma el cohete. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, ah! Qué buena. ¿Iberamente, Ericka? No, 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 no. ¡No, tío! Qué pena que hayamos perdido el primer mapa, tío. Qué pena, tío. Sí, 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 sí. Pringado, prima. Pringado, pringado. Pero empezamos con este mapa. ¿Sabes dónde estoy, no, Erick? Cúrate, cúrate. No, no, ¿sabes dónde está? ¿Estás vivo? ¿Estás muerto? Espera, estás vivo cuando le escondite. Ah, estás muerto. Yo me estoy escondiendo, eh, chicos. Esperad, escúchame, tira todo esto. ¿No está en el mapa? O sea, Artar es una rata, ¿no está en el mapa? Tiene que estar por aquí, tío. Mira las esquinas o algo de nuevo. Sí, sí, estoy buscando la esquina. ¿Qué es eso? Se oye, se oye cosas por antes. ¿Qué es? Hostia, ¿qué es? ¿Qué? ¡Vamás! ¡Vamos, camarón! ¡Vamos, 1-0! Erick, 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 ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven, 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 ven. ¿Qué estás? literalmente no sé dónde están pero estamos escondidos en un cubo pero prometo que estamos en un tubo así si estáis en mi culpa vamos a liar la palabra pero si estamos aquí mira loco si estamos aquí estamos aquí eso y más que los que dices me metes se mete cheto no sé por qué no tengo armas me acabo de matar edick tío que haces pero que haces está jugando al prohane este es una pared hombre la única forma que tenemos de ganar harta es haciendo que van en aire así que no estás vamos a ser vamos harta harta se me ha quedado el micro el objetivo que se me ha quedado el micro que tengo que se me ha quedado el micro se me ha ido la gachada harta eric eric eo y a mí se me desactiva la cámara que cojones venga harta uno para uno tonto Tonto, 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 venga, el otro ya se ha ido para afuera Venga, venga, chavales Que me he quedado solo, pues mira, solo os voy a Reventar a vosotros dos juntos O sea, pero nada, literalmente, o sea Ni te he tocado y ya sé que estás muerto Pameale, pameale, pameale Si es malísimo, es malísimo Y me mete 200 Dale, Adri, ¿qué pasa, chaval? ¿Cómo estás? Menudo 200 Acabo de meter con la escopeta Vale, chavales, yo contra vosotros Dos, tres, dos, uno Ya, madre mía, tío Es que, es que, es que, es que Yo estoy flipando ahora mismo, va, edítame, edítame Nos reventamos del tiro Me cago en todo Es muy pesado Yo también, ven para acá Vale, pues si estoy, estás cansado Vamos a acabar con esto Voy a matar a los dos a pico Tres, dos, uno, ya Que fútbol porrro, dice, que fútbol porrrito La droga Está mal, está mal Ha tomado un poco Pero, que te ha matado Tiene un pico concheto o algo Pero no es normal Tú me ha matado pico Que te mata a ti también ¡Vamooos! Es que eres malísimo, Fran ¡Vamooos! ¡Madre, cállate ya! Que estáis dando 800 con el pico ¿No te das cuenta, tonto del culo, tío? Pero poco sabréis que tengo esto La cuenta de Adrián Pero, Arta Squad, tengo un pequeño secreto Franela, tengo la cuenta de Adrián ¿Cómo? 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 ¡Gracias!